El reggaetón sí es machista, pero el pop no tanto, el reggaetón es muy machista. ¿No os parece un poco raro, un poco injusto, que las cantantes para triunfar a veces tengan que mostrar más carne, más tal que los hombres? Sí, a mí sí. Es mejor. ¡Hombre, para ti! ¡Anima más a ver el vídeo! Pero para mí no, que señe el hombre, yo también quiero alegrarme la vista, mirándolo de cara a la estética y eso sí. ¿Y te parece que sería justo que los hombres también tuvieran que enseñar más chichas? Hombre, estaría bien, pero depende de qué cuerpos, todo hay que decirlo, que hay algunos que mejor que se tapen. Hombre, a ver, eso no estaría... Aquí nos gustaría ver un poco más... Sí, pero es que tanto dan también en pantalla, viendo la parte de carne, la mayoría. Hombre, y si las mujeres lo hacen timbre, lo pueden aceptar bien perfectamente. Macho, la Lady Gaga esa siempre sale ahí en tanga o lo que sea. Vamos, enseñando todo. En tanga, quiero decir, con un traje ese se le ve todo. ¿Qué pos ves tú? Cualquiera de sus videoclips. Le gusta, creo que a Lady Gaga le gusta llamar la atención. No lo veo machista. Yo como no entiendo, pues no sé. Vamos, no sé. ¿No crees que sería justo que los tíos empezaran también a mostrar un poco más de chichas de cara a las... Pues entonces los conciertos no se llenan. Hablarlo, directamente, a ver. Pues es que nunca me lo he planteado. No creo que sea machista. ¿No? No. ¿No te parece un poco raro que las mujeres tengan que ir por siempre más sexy, enseñando más...? Hay chicas que enseñan y hay chicas que no enseñan, así que no me... Que salgan también ellos, así un poquito ligeritos de ropa. Claro. Pero según qué tíos, ¿no? Claro, según qué tíos. Es verdad. También. Algunos hijos que se tapen. Porque depende también como sea. Si a vosotros os gusta que la chica enseñe, pues... Claro. Pues no, tú mira, por ejemplo, yo que es el Britney Spears, que nada. A su gusto, la chica. Creo que por el aspecto físico, todo lo que están dispuestas a enseñar, llega más alto que algunas que otras, no... Que se mantenga un poco más al margen. Por ejemplo, el canto de loco no enseña. Yo nunca lo he visto. No, no, no. Por ejemplo, Dios que te diga. Eminem, por ejemplo, si se desnuda en sus videoclips, ¿no? ¿Sexiest? Pero bueno, que si la mujer se desnuda o lleva menos ropa, pues el hombre también puede llevar menos ropa. Y si el hombre no lo lleva, que la mujer tampoco lo lleve. Ok, no, no. No men.